Bueno, estamos en la farmacia Altemir de aquí de Huesca y aquí os presento a Isabel Altemir, farmacéutica y nos va a hablar un poquito de las novedades que han introducido en su línea de productos sin gluten. Bueno, pues estamos aquí para presentar los nuevos productos que hemos traído que como siempre pensamos en los celíacos porque tenemos su apartado especial para ellos aquí dentro de la farmacia y además pues hemos aprovechado para traer novedades, sobre todo productos eco además de ser sin gluten, también especializados para veganos y otro tipo de público en el que también entran los celíacos. Desde galletas de un montón de sabores a nuevos panes elaborados con masa madre que es un poquito la gran novedad. A mueslis y granolas super especiales hechas con frutas y verduras para tomar como capricho pues con el yogur o con cualquier postre que hagamos en casa y después los crujientes de frutas y verduras para tomarlos como snack, como complementos en ensaladas que no están fritos ni llevan sales y azúcares añadidos. Y luego por último recordaros que hasta el día 1 podéis entrar en el sorteo de esta super cesta de nuestras novedades. Madre mía que completa, cuéntanos un poco Isabel lo que lleva. Pues mira, lleva para un poquito dar a conocer los nuevos productos que hemos traído lleva unos panes chapata de 7 semillas, lleva las galletas de manzana y canela de cealia, las galletas de chocolate y avellanas, todas además que no llevan aceites de palma, los nuevos crackers que han sacado hechos con harina de garbanzo, el snack de boniato para que lo probéis, los colines con sésamo también de cealia y luego dos zumos de True Foods que son zumos bio que llevan como mínimo un 30% de fruta. Uno es de manzana y el otro es de piña y uva para que los podáis probar y poder conocer estos nuevos productos que hemos ido trayendo. Muy bien, ¿y qué habría que hacer Isabel para poder conseguir la cesta? Nada, comprando cualquier producto sin gluten entras en el sorteo para que te toque. Muy bien, pues muchísimas gracias a la Farmacial Temil por tener cada día más y más productos. Gracias a vosotros.